Hoy estamos movilizando porque comienza el juicio de los asesinos, a los policías asesinos de Ismael Hucena y para nosotros es un hecho fundamental que se conquiste justicia por el asesinato de Ismael porque el caso de Ismael es un caso testigo en la provincia y en el país. Sabemos cómo funciona esta institución, la policía, que criminaliza a la pobreza, que se meta a los barrios a amedrentar a la juventud y la estigmatización que hay sobre los pibes de barrio que andan con gorra. Entonces para nosotros estamos acá pidiendo perpetua para los asesinos de Ismael y también condena para todos los policías involucrados, para la institución. Desde ya denunciamos no solo a la policía sino también al poder político porque los distintos gobiernos han mantenido en pie el aparato policial de la dictadura, han mantenido en pie las leyes contravencionales que son un instrumento de persecución al pueblo y a la juventud e incluso han dado la orden para asesinar luchadores como Max y Darío Santillán, han librado la zona para que asesinara a Mariano Ferreira. Entonces nosotros consideramos que la lucha por justicia por Ismael también se inscribe en esta lucha por el desmantelamiento del aparato represivo y denunciando al poder político y a la policía en la comisión de todos estos delitos contra luchadores populares. Nosotros en un momento le habíamos hecho una entrevista a la familia y como que también encontramos en este caso muchas cosas que también pasan en los barrios y en mi barrio, lo que es el abuso de la policía y todas esas cosas. A Ismael Lucena como que lo tomamos en bandera porque es un caso claro de violencia institucional y creo que por eso también nosotros lo tomamos como propio al caso. Bueno, hola, yo soy Paula, soy cuñada de Ariano Visa, uno de los chicos que ha muerto el 29 de junio en Brigada Norte. Y apoyando la causa de Ismael porque, bueno, Ariano ha muerto igual que él en manos de la policía. Gracias por ver el video.